Música Señoras y señores, como ustedes, la lanza, Sipa, Rey, Punta, Canocu y... ¡Adiós! 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 Tisto paraós! Y tángulo! ¡Adiós! A si Josemessa, ¿ ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! En la de Bama hay como un canche para afuera para el Baril hasta Malta Ahora desde Alba, para alguna tarde de Japón se enseñan que vayan, que hay una de tus y se apuchan Señores, señores de la Bama hay, bienvenido a los lados Muchas gracias, Cipas, Raikultacarapi, Raikult Provincia de Espinar, Baila y Baja y Atamalta, Baja ¡Qué bonita lanza! Cipas, Raikultacarapi ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Qué bonita lanza! ¡Tu no siempre y faltó! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡ Summit, nos café! ¡Un café! ¡Un café! ¡PHISTAS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!